Víctor Estrella Burgos de República Dominicana. Víctor, hoy no se pudo alcanzar el grupo mundial, pero las sensaciones que quedan en Víctor Estrella y en el equipo dominicano para el 2016, ¿cuáles son? Bueno, la verdad que lamentablemente hoy no pudimos lograr el ascenso al grupo mundial, pero la verdad es una sensación un poquito dura, malda, pero positivo, contento para el año que viene, poder seguir avanzando. Sueño, sigo soñando con el grupo mundial, sigo pensando en que tenemos la calidad de estar ahí y sin duda todavía queda mucho camino para recorrer, queda mucho escenario de Copa Davis y espero en Dios. Seguir contando con el apoyo de todo el equipo, con el apoyo del pueblo dominicano como está haciendo hasta ahora para el año que viene poder lograr este pase. Víctor, ¿qué falló hoy en el partido? ¿Qué no se pudo hacer contra Filipe Coach River en cancha? Bueno, yo creo que lo que falló un poquito fue estar un poquito saturado físicamente. Eran tres días en condiciones infrahumanas, condiciones muy calientes, condiciones de no solamente el calor, la gente tal vez dice el calor, pero creo que la presión de todos los días, de jugar, de salir, de preparar, afectar un poquito, pero sin duda felicitar a Filipe por el gran nivel que jugó. Él hizo un técnico muy variado hoy, jugó desde alto, afuera, ángulo, jugó todo su nivel y la verdad es que lo felicito. Alemania sabíamos que era un equipo bastante duro, llegamos hasta el último día y nada, creo que lo que queda es sacar lo positivo de este fin de semana para el año que viene seguir avanzando. Víctor, cuando saliste de cancha, una mezcla de sentimientos, la derrota, la decepción, pero el público gritaba, Víctor, Víctor. ¿Qué sentía Víctor en ese momento de esa confluencia de emoción? Bueno, la verdad es que un poco triste cuando terminó el partido. Esa derrota para mí son derrotas que duelen bastante, donde a lo largo de los años yo vengo cargando con el equipo, donde me gusta esa responsabilidad, donde siempre voy positivo, sin duda cuando terminé estuve triste en la silla, pero después de ver tanta gente, casi el estadio lleno por completo, la gente animándome, la gente no se fue desde el partido hasta que yo no salí de la cancha, y eso me llena de emoción, me llena de orgullo, de saber que cuento con un público, con un pueblo que apoya, que sigue mi carrera, y la verdad que me animaron bastante, y esto apenas comienza, mi carrera sigue, ya estoy saliendo mañana en la noche a Asia para la gira de los ATP, y espero en Dios poder lograrlo el año que viene, el pase al grupo mundial. Gracias, Víctor.